Y como no hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla, finalmente llega a nosotros el nuevo Moto G. Estas son nuestras primeras impresiones. ¿Qué tal amigos de Poder PDA? Bueno, a petición de ustedes, y porque realmente nos lo han pedido mucho, pero al fin tenemos el primer video del Moto G. Me hubiera gustado mostrarles un unboxing, como siempre lo hago, pero lamentablemente Motorola México nos envió un equipo ya abierto. En este momento es nuevo, pero ya está abierto. Entonces, apenas lo recibimos hace unas cuantas horas, hemos estado revisando algunos detalles importantes del Moto G. Y bueno, la verdad es que les puedo decir que es un equipo mucho mejor de lo que esperaba. O sea, ya había visto yo algunos videos y había leído varios detalles sobre el equipo, pero sinceramente me sorprendió. Si bien no es el Moto X, sinceramente a primera vista las apariencias engañan. Y este dispositivo tiene una construcción, un diseño bastante bueno. No me puedo quejar en cuanto al performance. La batería al parecer tiene una excelente duración. El dispositivo es LTE, tiene un procesador quad core, es un Adreno 303, una GPU. Y su CPU, o sea, su procesador principal es un Qualcomm S400. La verdad es que no está nada mal, como les digo. No les quiero adelantar mucho porque quiero hacer un análisis completo de este equipo más adelante. Pero, por ejemplo, pues trae esta funda que básicamente es como una especie de flip cover, ¿no? Que al quitarlo se enciende y al cerrarlo se apaga. Y pues obviamente se pone como si fuera una tapa en la parte trasera, ya les enseño. Pero, pues obviamente la parte trasera tiene carcasas intercambiables. Aquí tengo tres de las que nos enviaron. Y realmente el plástico que trae es una especie de plástico de alta calidad con una sensación rugerizada. Aquí tengo el Moto X. La verdad es que no es precisamente idéntico de equipo. Si lo pueden ver, ahí hay varios detalles importantes. La verdad es que el plástico del Moto X sí se siente mejor, la textura, ¿no? Pero la del Moto G no está nada mal. Les digo, ahí lo pueden ver. Les voy a acercar un poco para que lo vean. Voy a enfocar. Ahí los pueden ver las dos texturas a contraluz. Y como pueden ver, el plástico de este es un poco más rugoso. El de aquí es más lisito. El más, es de mayor calidad el del Moto X. Pero el Moto G no se siente nada mal. Y sinceramente, el grosor, por ejemplo, aquí está un poquito más engrosado por el tema del flip cover. Pero son casi iguales. Un poquito más gordito el Moto G. Pero, como les digo, a primera vista, si los vemos así, no sabemos de qué se tratan. Sinceramente, está medio difícil identificarlos a primera vista, como les digo. El Moto X tiene una pantalla ligeramente más grande. Y obviamente la pantalla es un poco más luminosa. Sin embargo, la pantalla es básicamente de la misma resolución. Es HD, perdón, 720 x 1280 píxeles. La densidad de píxeles incluso es un poquito mayor, debido a que la pantalla es de 4.5 pulgadas. Contra una mayor de 4.7 pulgadas del Moto X. Y obviamente la pantalla llega a los bordes en el Moto X y en el Moto G no. Pero, para ser honestos, digo, yo sé que algunos de ustedes están esperando este video. Vayan y comprenlo. Punto. O sea, si el presupuesto que tienen, que ustedes también han estado ahorrando, es para este equipo en particular. Tienen completa mi aprobación. Este equipo se lleva las palmas por lo que cuesta. O sea, estamos hablando de un equipo que vale $2,799 en esta versión de 8 GB. Y su versión de 16 GB vale $3,300 en telcel, en prepago. Se puede adquirir también de manera desbloqueada en algunos lugares y en internet. Apenas está llegando a la mayoría de tiendas. Con nosotros en tienda poderpedia nos llegará en una semana, semana y media. Pero les debo de decir que es, les digo, genial. O sea, realmente el equipo es un rompemercados, como le han llamado en varios sitios. O sea, el equipo va a revolucionar varias cosas. Y se nota la mano de Google detrás de esto. O sea, Google, claramente su intención es llenar al mundo de smartphones. Obviamente lo que les interesa a ellos es que ocupemos sus servicios. Los equipos para ellos son, de alguna manera, no trascendentales. Pero lo interesante es que es el smartphone con procesador quad-core más barato del momento, con la mejor calidad y que sin duda representará un parteaguas, un antes y después. Quizás en términos de gustos y preferencias de la gente no sea tan deseado, en su mayor parte. Pero les puedo decir que debería. O sea, sin duda la campaña de publicidad que necesita este equipo es una campaña que tiene que ser amplia, grande, masiva. Pero que para serles honestos, no creo que le vaya a hacer justicia a lo que realmente es. El equipo tiene este borde de un plástico ligeramente diferente en la parte delantera. Pero se siente muy bien al tacto. Es una cobertura helofóbica muy buena. Y les digo, no creo que vaya a haber un mejor teléfono en los próximos seis meses al menos. de alguna marca que pueda generar o producir un dispositivo con estas características a un precio tan competitivo como lo es el Moto G. Y bueno amigos, próximamente les vamos a tener un análisis completo, como siempre lo hemos hecho. Por el momento estas son las primeras impresiones del Moto G. Recuerden suscribirse y darle like a nuestros videos. Esto es Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal!